Mateo Driver inicia su tercera temporada en el karting de Europa Con apenas 7 años, el piloto mexicano Mateo García Patiño, mejor conocido como Mateo Driver, anunció este miércoles el inicio de la tercera temporada de karting en el Reino Unido en el de The British Kart Championship, que es el campeonato más importante de esa nación y uno de los más importantes de todo el continente europeo. Este casco fue una representación a los 50 años del Gran Premio de la Ciudad de México, me lo regalaron, aquí vienen todos los pilotos como Checo Pérez, los hermanos Rodríguez, Esteban Gutiérrez, Héctor Alonso Rebaque, Mario Domínguez, Moisés Solana, Michel Jordain, todos los mejores pilotos como Adrián Fernández y ellos están en este casco, como Patu Guardtán bien, representando a México. Como yo lo estoy haciendo en Europa, que el 21 el martes me voy a mi primera carrera en Europa de la temporada contra niños de 8 a 12 años. La diferencia entre esta temporada y la otra es mucha, porque voy con un equipo más grande, Oliver Roll Motorsport, con un chasis mejor, un kart mucho más rápido, niños mucho más grandes, entonces es un gran reto para mí enfrentarme a niños de este tamaño, que tienen más fuerza y entonces tengo que prepararme mucho haciendo box, moto, entrenando mucho en los carros y divirtiéndome. Yo aprecio mucho que nos estén apoyando, que estén con mi niño y en este nuevo proyecto con Angie y también nuestros patrocinadores que nos están empujando. Cada año es un escalón más difícil, cada año va más rápido, cada año mamá y yo sufrimos más, entonces se siente padre tener apoyo de gente en México y de esta bandera que hoy nos está entregando cada uno. Cuando llegamos a la primera carrera en Inglaterra hace dos años, llevábamos una ahí escondida y no nos imaginamos que en la primera carrera iba a salir en el podio hasta arriba, entonces me encantaría pensar que esta bandera va a pasear muchas veces encima de un podio, pero creo que como bien dijo Luis, con un niño que esté feliz, eso es también súper importante para los medios que lo sepan, que un objetivo que tenemos no nada más mamá y yo, sino toda la gente que está involucrada, cuando hemos tenido juntas con Juan Pablo, con Edgar, Gloria de Caúno, con Rodrigo Sánchez y con Rodrigo Ordoñez, siempre hablamos del tema de que tenemos en las manos a un niño que tiene que ser feliz y no romper esa continuidad de niñez y no nada más karting, karting, karting y ganar carreras. Entonces, sí también es importante y gracias que me diste la oportunidad de hablar, pues de comentarles que estamos tan preocupados por que sea un piloto profesional como que sea un niño muy feliz.